Congresistas de diversas bancadas presentaron una tacha contra la inscripción de la Lista de Fuerza Popular encabezada por Daniel Salaverri, por incluir a Jenny Nicatoma, quien renunció a esa bancada en el 2016 y como congresista no agrupada no podría participar de lista alguna. Hoy, sin embargo, se dio a conocer que pidió su reincorporación al grupo parlamentario Fujimori. Horas antes, Úsula Letona, vocera de Fuerza Popular, calificó las referidas acciones de nebuleadas que buscan evitar que su partido siga manejando la mesa directiva. La bancada de Frente Amplio presentó una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, por considerar que carece de legitimidad y credibilidad, tras haberse visto involucrado en los audios que desataron la crisis en el sistema de justicia del país. El congresista Marco Arana dijo esperar que la mencionada subcomisión investigue las relaciones de Chávarri con el juez Inostrosa, quien le mintió al país. Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia separó al juez Inostrosa en consideración al procedimiento disciplinario abierto en su contra por el Consejo Nacional de la Magistratura. Confíen en la reforma del sistema de justicia, pidió el nuevo presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, tras pedir perdón al país por los difíciles momentos que el contenido de los audios divulgados en las últimas semanas lo han llevado a vivir. Prado Saldarriaga fue elegido por los magistrados de la Corte Suprema y ejercerá el cargo hasta diciembre de este año. El exjefe de la OMP, Mariano Cucho, presentó una demanda constitucional contra los siete exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura en el que pide ser repuesto en su cargo y ser sometido a un procedimiento objetivo e imparcial. Y para estar al día con la información nacional y internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canalen.pe ¿Cómo están amigos? Buenas noches, bienvenidos a Importadas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, tenemos a dos congresistas de la República, Milagro Salazar, de Fuerza Popular, y Gino Costa, congresista no agrupado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, congresistas. ¿Cómo están? Muy bien, y vamos a empezar con un audio que se ha divulgado. Nuevo audio. Así es, es un audio en el que conversa. Sin audio no hay paraíso. A ver, explícanos qué hay en el audio, tú que ya los investigamos. Bueno, se ha difundido hace muy poco realidad el portal Gato Encerrado, que ha estado ya publicando además varios audios, y en este particularmente es una conversación entre el ya famoso empresario Antonio Toñito Camayo y el magistrado supremo César Inostroza. Más famoso todavía. Más famoso todavía. Porque ha salido a declarar además mucho. El señor Camayo aún no ha dicho nada, luego de que se conocieran los audios. Bueno, conversan sobre los nuevos ministros, sobre el presidente de la República. Parece que hace muy poco ha sido la juramentación del gabinete. Y dicen algo así como, no salió Vicente Ceballos, dice el señor Inostroza. Pero Salvador también es pata. En alusión al ministro de Justicia, bueno, ex ministro de Justicia, porque había ahí un cambio. Es el sector en el que presumiblemente estaban interesados. Así es. Luego hablan sobre el señor Walter Guimaraes, dice. En alusión entendemos al único ministro que tiene como segundo apellido Guimaraes, y es el señor Mauro Medina Guimaraes, que es el ministro del Interior. De hecho, el señor Camayo dice, acabo de almorzar con él, haciendo referencia al ministro del Interior. Más adelante dice, bueno, ya que puedes ayudarme con el señor Eresi, quisiera reunirme con el presidente de la República, y que también esté el señor Eresi, dice el señor Inostroza, para hablar sobre las reformas, todo lo que se viene para el tema justicia, qué sé yo. Y el señor Camayo dice, sí, claro, yo la coordino, yo lo puedo hacer. No sé la palabra exacta, ahora vamos a escuchar el audio. Pero da a entender que él podría pactar una reunión con el presidente de la República y con el ministro de Justicia de ese momento, el señor Salvador Eresi. Vamos a escuchar. Con Movistar, disfruta de los discursos únicos. Y el señor Eresi, me dice, ¡oh, hermano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayer no me contestaste todo el día, hermano. ¿Qué pasó? Regresando al estar. ¿Refi? ¡Uf! Sí, ¿no? Ah, compadre, muchas chelas, ¿no? Y viene manejando. Ah, 12 horas. Es peligroso, ¿no? 12 horas. ¿Qué haré? ¿Cuándo se dio ayer? Lunes. Sí, accidentes, cualquier cantidad. Sí, sí, sí. No te digo que a mí me chocaron. No te preocupes, hermano, porque lo ha llevado la señora a su seguro. El seguro le ha dicho ya, trae el carro, lo ha llevado a un taller de lluvia y lo ha dejado. Ya, el caballero nada más, tenés que esperar. Sí, pero también son pitudos, pues, eso de la riconada, ¿no? Ah, está bien, es que pague su plazo. Sí, pues, hermanito. Oye, señor Toñito, una pregunta. Dime. ¿No es Ceballos? ¿Cómo es el turno? ¿De Vicente Ceballos del Dicho de Justicia? ¿No ha salido? Claro. Sí. ¿Ha salido Heresi? Ah, Heresi, también es pata. Mira, ¿y en el interior no salió tu pata? No, no, pero ha salido Walter, este Walter, tiene mi pata. ¿Cómo se llama? ¿Hasta que lo digo? ¿Hasta que lo digo? ¿Hasta que lo digo? Sí, me agradeció por el tema, por todo, ¿no? Ya, querida, te felicito por ser hermanito. Ya tenemos, entonces, el punto, vamos a estar en tu casa con ella, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando ahora, hermano, me gustaría conversar con el presidente actual. ¿Se podrá? Ah, no, eso es difícil. No, claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un baño de proyectos para justicia, porque él le interesa que salga al país a nivel nacional para ver que también está trabajando en el sector de justicia, hermano. O sea, yo hago la reunión con él. Ah, la reunión, y ¿sabe qué? El actual ministro, Heresi, él le conoce, porque cuando estaba callado, también iba, pues, a la corte. Claro. Entonces, mira, si el presidente está con el ministro de justicia y todo, hay varios proyectos, mire, usted tiene varios proyectos para resolver la administración de justicia y eso lo puede anunciar a nivel nacional porque gane sus bonos, compadre. Claro. ¿Ya? ¿Ya la otra semana? Sí, la otra semana, porque me dijo bien y me llamó a las 5 de la mañana. Ah, no, tranquilo, ¿dónde sucede? Ya la otra semana, entonces, ¿ya? Pues, la otra semana, le saco una reunión para que hable directamente con él. ¿En la casa, no? ¿O dónde? Claro, no, no, en Palacio tiene que ser. En Palacio tiene que ser, ya. Sí. ¿Ya? ¿Pero vamos conmigo? Claro, vamos conmigo. Ya. ¿Listo, hermanito? Ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Saludos, ya, 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 ya. Bueno, la pronunciación es un poco incierta, ¿no? La modulación de las palabras es un poco incierta, pero el contenido, si uno presta atención, es efectivamente el que describía Verónica antes, es inostrosa, pidiéndole a Camayo reuniones con una serie de personas del Ejecutivo y además recibiendo de vuelta la certificación de que son amigos, es más o menos lo que le responde a Camayo. Y las personas mencionadas son el actual Ministro de Justicia, el actual Ministro de Interior, el ex Ministro de Justicia, el Salvador Heresi, y también de Carambola hasta el Presidente de la República con el que quiere reunirse inostrosa. Lo inquietante de todo esto es la aparente proximidad, familiaridad que estas conversaciones revelarían, existe entre algunos o todos estos personajes. Esa es más o menos la situación. Así es. Tenemos conectado vía teléfono al Ministro del Interior, el señor Mauro Medina, a quien le damos las buenas noches. Ministro. Aló. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ministro? Gracias por atender nuestro llamado. Bueno, primero, ¿usted ha escuchado el audio en donde hacen referencia a una persona, Walter Guimaraes? Bueno, yo he sacado ya un tuit aclarando esto, donde con suma sorpresa, he tomado conocimiento de este audio, donde se le menciona por un tal Walter, y luego también intusido por la otra, por el otro interlocutor, que dice cómo se llama Guimaraes, y bueno, la otra persona indica de que se ha reunido, que almorzó con él, y etcétera. Y yo estoy recalcando que niego, que teóricamente, conocer, haber almorzado o haberme reunido con la persona de Antonio Camayo. Ni tampoco César Inostrosa. Por supuesto, menos todavía. Y algo más, algo más, quería recalcar. Y hoy ese día he tenido mis actividades que están en el portal de transparencia, las actividades que he tenido durante el día. Es decir, al día siguiente, ¿verdad, Ministro? Al día siguiente hay que jurar. No, no, no ese mismo día, hablo del martes 3 de abril. Mi primer día en interior, mi primer día en interior. Por eso. Porque la julamentación fue la tarde anterior, ¿no es cierto? Por eso, al día siguiente, o sea, a eso me refiero. El día siguiente, el 3 de abril, ahí tengo reunión con el Ministro Vicente Romero, la despedida del Ministro, la visita a la Fiscalía de la Nación, a los Sánchez, después visita al Hospital de Policía que está construyéndose, después tiene una exposición del CORA, erradicación de cocales, reunión con Migraciones, reunión con el Contralor Nelson Chac, ha sido también presentación de un PPT para el Consejo de Ministros y Cumbre de las Américas. Son actividades del día. Muy bien, entonces... Cabe resaltar también, cabe resaltar que también yo he efectuado varias visitas, cuando yo me hice el cargo a Fiscal de la Nación, Contralor, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Alcalde de Lima, Monseñor Cipriani, y Presidente del Congreso de la República, así como el Presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, porque trabajamos mucho con ellos. Entonces, yo el primer día he empezado a trabajar, restringiendo los contactos, a fin de trabajar cooperativamente en lucha contra el delito. ¿Y a qué cree usted que obedezca que hacen mención? Su segundo apellido es Guimaraes, ¿verdad? Claro, yo soy Medina Guimaraes, Medina Guimaraes, Mauro Arturo. Sí, claro. ¿Lo de Walter por ningún lado? También Walter por ningún lado. Yo pienso que la persona que ha estado conversando aquí ha errado, o sea, por error, y sobre todo ha sido inducido por el anterior, que dice, ¿cómo se llama? Guimaraes, y contesta, sí, hoy hemos aborzado con él, y me agradeció por el tema, por todo. Eso es lo que indica, ¿no? Lo que pasa es que antes hacen referencia a Remigio, en el Ministerio del Interior. Ah, sí, sí, ya, en interior, en interior no salió tu pata Remigio, eso es lo que dice, efectivamente. Y ahí viene el resto de las preguntas y respuestas. Y yo me encuentro bastante dignado, por eso que, aparte de la sorpresa, ya evidentemente que en estos momentos, si ya ha pasado algún tiempo de esto, pero sí, la verdad que lo único que, el único patrimonio que yo tengo, además de un departamento y un vehículo, es mis apellidos y mis nombres. Y de esto, que tanto el cuidado en toda mi vida, no se va a ir abajo, simplemente por estas declaraciones tercerizadas, y sobre todo que afectan directamente a la persona, al honor de la persona. Y el honor significa el buen nombre. Ahora, en la conversación aluden a un presunto almuerzo específico, en una fecha específica. ¿Usted por casualidad recuerda ese día con quién almorzó, en dónde almorzó? No, se supone que este diálogo es el día 3 de abril, por eso que yo me presuro a que lean el portal de transparencia, donde está la actividad que ya ha revisado. Y dice así, el diálogo dice así, Sí, hoy día hemos estado almorzando con él. Entonces le pregunto a otra persona, ¿Has almorzado con él? Sí, me agradeció por el tema, por todo. Claro, pero lo que decía yo... Sí, perdón, adelante. Evidentemente no tenía ni tiempo para estar almorzando en la calle, y menos con personas que no conozco. Y yo reitero lo que estoy diciendo. No conozco, no he almorzado, ni me he reunido nunca con este señor, no lo conozco, y evidentemente que esto daña, aunque acabe, daña de todas maneras mi imagen y mi apellido. Y no hablo como titular del sector, estoy hablando como ciudadano común y corriente. Muy bien, queda claro entonces, Ministro, sus descargos. Gracias por atender nuestro llamado, porque bueno, ha sido mencionado aquí, claramente querían hacer alguna referencia al Ministro del Interior, porque antes se están hablando sobre el señor Remigio, dicen su segundo apellido, pero bueno, dieron otro nombre. Efectivamente podría haberse confundido, y usted nos dice que hay además, las citas que usted hizo todo ese día 3, están claramente detalladas. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bueno. Antes de entrar a la primera noticia, tenemos que abordar esta que estamos, de la que estamos tomando conocimiento en este momento. Parece que hay una actividad fantasiosa de parte de Antonio Camayo, porque asevera haber tenido reuniones que luego, quienes presuntamente estuvieron reunidos con él, niegan tajantemente. Ya había ocurrido algo de eso en un audio anterior, donde él, aparentemente saliendo de Palacio, no dice que tiene relaciones con el Presidente. Había una aclaración de parte del Presidente, que él no conoce a Camayo, no se ha reunido con él. Que la única vez que Camayo, durante este gobierno, entraba a Palacio, así como una delegación de la Sociedad Nacional de Industrias, a ver al primer Villanueva. O sea que, en ese momento ya se había dicho que, parecía que este señor exageraba un poco. Tenemos, si nos disculpan ustedes, la comunicación con el Ministro de Justicia. Aló, Ministro Ceballos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ministro? Bueno, primero, queremos preguntarle si ha tenido oportunidad de escuchar el audio, en donde lo mencionan directamente. Sí, acabo de pasármelo por WhatsApp y he tenido objeción de compartirlo. Ok, a ver, vamos para el público que recién se conecta. A recapitular qué cosa es lo que se dice exactamente ahí. Es una conversación entre el señor César Inostroza y el empresario Camayo. Y dice, la conversación se da al día siguiente de la juramentación del gabinete del señor Villanueva. Y dice, dice el señor César Inostroza, no ha salido Ceballos. ¿Te acuerdas que estábamos conversando en Tarma de Vicente Ceballos, de Ministro de Justicia? No ha salido. Camayo dice, claro. Inostroza, sí, ha salido Eresi, Camayo. Eresi también es pata. Ahora, ¿usted conoce al señor Inostroza? Nego y rotundamente y de forma tajante cualquier relación a estas dos personas porque no tengo ningún grado de amistad ni comunicación con ellas. ¿Los ha conocido en algún momento? A ninguno de ellos. Mire, yo tengo siete en el Congreso. De repente en alguna oportunidad con el señor Inostroza hemos conseguido una actividad pública, pero de ahí a que hay un grado de comunicación, amistad en absoluto. Yo no creo que esto obedece a una bravuconada, a los que la están acostumbrados, como se está poniendo en mi evidencia en estos últimos años, que están difundiendo. Bueno, ¿a usted le consultaron para que sea ministro en vez del señor Eresi antes? Ahora, miren, en primer lugar, cuando aconteció la designación del gabinete Villanueva, justamente coincidió con la llamada de semana de representación, y toda esa larga semana yo estuve en mi región. O sea, pueden compartibilizar esto con información del Congreso de la República. En segundo lugar, sí yo era consciente por publicaciones que se daban de manera indistinta en varios medios de comunicación, que se me consideraba en un gabinete, pero jamás en el consultor, jamás hubo comunicación alguna con alguien de Palacio de Gobierno, y menos con el presidente Martín Vizcarra. En consecuencia, yo no sé por qué estaba jugando con mi nombre en ningún momento. Y lo otro, para puntualizar responsabilidades, yo propongo abierto y públicamente el levantamiento de mis comunicaciones en la escala judicial que coincide pertinente, porque no tengo nada que esconder y nada que temer, y mucho que aclarar, en consecuencia me pongo ante la opinión pública. Muy bien. Muy bien, entonces... Queda claro, no. Además dice usted que ni siquiera los conocen, ¿no es cierto? A ninguno de los dos personajes, al señor Camayo o al señor Iostroza, circunstancialmente puede haber estado con él en alguna reunión. No tiene ni idea por qué lo han mencionado. Ni idea, y es más, habla con tanta tranquilidad y familiaridad, como si conocieran a todo el mundo y tienen influencia en todo el mundo, ¿no? Y he tenido la ocasión de revisar el audio, y habla con tanta ligereza y libertad, inclusive, del señor presidente de la República. O sea, hay que ser bastante tautos también. Muy bien. Hecha la aclaración, pues todo queda claro. Y agradecemos al ministro por la comunicación. Gracias, buenas noches. Muy bien. Bueno. Falta un comentario, quizás, de la congresista Salazar. Sí, este señor Camayo verdaderamente es el eje de toda una madeja, ¿no? Que tenemos que desenredar para ver quiénes son responsables, si verdaderamente se han reunido con ellos, si verdaderamente los conocían, si hay una falta ética, si hay un delito en todo lo que se ha conocido hasta ahora, ¿no? Pero también, lamentablemente, esta situación de los audios que van apareciendo de poco en poco y van sacando conversaciones trascendentes o intrascendentes, lleva mucha especulación y lleva a una polarización y a una crisis en nuestro país. Y la respuesta está en toda la ciudadanía, que ya no sabe discernir si esto tiene una implicancia delictiva, o si tiene una connotación social, o si es una invención de estas personas, que la población simplemente, al tener involucrado a cualquier persona, ya lo hacen culpable. Entonces, yo creo que aquí lo que nosotros debemos hacer, y la fiscalía debe hacer, es hacer una investigación, una comisión, un equipo especial, para que rápidamente se analicen todas las líneas, en todas las personas que están implicadas, y antes de adelantar un juicio de valor, primero que nos allanemos a las evidencias correspondientes. El ministro Ceballos Vicente, bueno, ha dicho un discurso político, el decir que levante mi secreto de las comunicaciones no es tan fácil, eso lo sabemos, tiene todo un proceso que primero tiene que presentarse en la fiscalía, y todo un proceso que de acá durará en medio año, un año, recién le lamentarán. Así que, lo que él dice es para las cámaras. Pero, confiamos en lo que él dice, lo que él dice hasta ahora, hasta que no salga otro audio, o hasta que la fiscalía pueda hacer una investigación, y podamos separar las inconductas o delitos, o este señor tiene que ser procesado, denunciado, porque libremente menciona los nombres de las personas, y eso me parece que es una situación de crisis en nuestro país, porque estamos sentenciando antes de verificar. Bien, vamos ahora sí con la primera noticia, o vamos a ir primero a una pausa. Pausa y regresamos con la inscripción de las dos listas que postulan a la mesa directiva del Congreso. Antes de ir, Mario, a lo de la mesa directiva, quería yo pedir un comentario al congresista Gino Costa, porque la congresista Marta Chávez ha puesto, la ex congresista, Marta Chávez ha puesto en su Twitter el audio este que hemos difundido, y se pregunta, y ahora Vizcarra pondrá el parche, entre paréntesis, sobre su propio chupo, y despedirá por tuit al ministro Ceballos, como lo hizo con Salvador Heresi, la noticia no es que lo pregunte la doctora Marta Chávez, sino que el señor Salvador Heresi ha retuiteado eso. ¿Cómo entendemos eso? Habría que preguntarle a él. Yo creo que la aclaración del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ha sido bien clara y contundente, al igual que la aclaración del ministro del Interior. Eso y muchos otros comentarios relacionados a esto, y ahora también van a actuar como lo están haciendo con Chávarri, y el señor Salvador Heresi también lo retutea. ¿Habla de usted con el congresista Heresi? El otro día he estado en el pleno con él, si lo he saludado, brevemente. ¿Y ahora es de oposición o algo así? Entiendo que su bancada está discutiendo internamente qué hacer al respecto, sí. Ah, ok. Bueno, tenía un comentario, porque la verdad me ha sorprendido que ponga... Bueno, todos estamos confundidos. La situación además no es exactamente paralela, porque en una se escucha la voz de la persona, que no es que diga algo que lo ponga en un problema penal. Ah, sí, no es un delito el que está conviviendo en el audio. Y en la otra la persona es aludida, tienen un estatus distinto. De repente podremos comparar la alusión que se hizo a la congresista Luz Salgado. Así es. ¿No? Luz es amiga, jejeje, además se rió. Y de inmediato salió la congresista Luz Salgado, y creo que quedó ahí el tema, ¿no? Con una simple mención. En el caso además del ministro Heresi, también lo hemos escuchado al ministro Heresi conversar con el señor Inostrosa. Lo hemos escuchado, por lo menos no hasta ahora, conversar el señor Ceballos con el señor Inostrosa, luego de haber dicho que no había ninguna relación o que no lo conocían. Muy bien, ahora sí, se inscribieron las dos listas que van a competir para llegar a la mesa directiva del Congreso. Mañana es la elección. Una lista está integrada exclusivamente por Fuerza Popular, y hay una figura en discusión, que es la de la congresista Jenny Vilcatoma. La encabeza de esa lista, Daniel Salaverri, a la primera vicepresidencia va... Leila Chihuang. Leila Chihuang. Y la lista del resto del mundo, digamos, la encabeza Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, y tiene, por ejemplo, a congresista Bruce, del oficialismo, y... ¿Quién está por...? Wilmer Rosas. Wilmer Rosas está por el Frente Amplio. Y bueno, hay otras personas. Y Marisol Espinosa por la... Marisol Espinosa, claro, que es algo de lo que se estuvo dudando, no me refiero de Marisol Espinosa, sino del respaldo de Alianza para el Progreso a esta lista, digamos, alternativa al Fujimori. Decía yo que la figura de la señora Vilcatoma está en discusión. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que en el 2016 ella renunció de manera muy sonada a Fuerza Popular, tuvo entredichos con... Me parece en particular con el congresista Becerril, dijo que ya no se sometía a un proceso disciplinario y se fue. Desde ese momento se convirtió en una congresista no agrupada. Y según el reglamento del Congreso, los congresistas no agrupados, es decir, aquellos que no pertenecen a bancada alguna, no pueden postular a un cargo en la mesa directiva. Pueden votar, ciertamente, pero no pueden postular. Entonces, la pusieron, se hizo la observación, y de pronto apareció un documento del día de ayer en el que ella pedía su reincorporación. Cosa a la que no alude en las dos entrevistas que han tenido lugar después de, supuestamente, haber emitido este documento. Ella insiste en que ella representa a los independientes y no alude directamente a esta reincorporación. Mientras tanto, ha habido, desde varias bancadas, se ha presentado una tacha contra la inscripción de la lista de Fuerza Popular que tendrá que ser resuelta, lo imagino yo, en las próximas horas. Sí, eso le corresponde al oficial mayor. Dejemos que él analice y que tome la decisión que corresponde. Yo creo que nosotros no debemos presionar y no debemos tener temor y miedo a competir. La democracia es competir sanamente, transparentemente, y en los votos y mañana decidiremos quiénes van a representar para esta legislatura en el Congreso. Y lo de Jenny Vilcatoma, yo he estado ayer en vocería, yo he estado en bancada ayer, y me retiró creo que a las diez y media. Ella presentó un documento, una solicitud, pidiendo su incorporación. Nosotros hemos estado coordinando para ver si la aceptamos, no la aceptamos, hemos estado haciendo unas coordinaciones. ¿Había dudas sobre si aceptarla o no? No, pero tenemos que seguir todo el proceso. Entonces, no es que el documento saliera hoy día, como se dice. Yo sé que en una contienda electoral siempre tratan de dar golpes bajos, pero yo creo que eso va a quedar en una anécdota. Está firmado el 24 de julio el documento. Sí, ayer. Es el día de ayer. ¿Y lo presentó ella misma? ¿Cómo llegó...? Yo no puedo decir esto porque yo justo cuando ella ha presentado, yo creo que lo ha presentado 4 y 20 o algo así. Yo he estado en la comisión de sus acusaciones constitucionales. Entonces, después de terminar, yo me he acercado a la bancada y me han dado cuenta del documento. Pero son extrañantes, por decirlo menos, las declaraciones de la señora Vilcatoma ayer, e incluso hoy por la mañana. Vamos a conocer algunas de ellas para ver si es consistente con esta solicitud de reincorporación. A ver, dijo la congresista Vilcatoma esta mañana, RPP. Los candidatos que van por Fuerza Popular son Daniel Salaverri y Leila Chihuahua. La posibilidad de que una facción de los independientes pueda postular es porque el APRA ha decidido dejar de formar parte de la mesa directiva. Todos los congresistas tienen el mismo derecho. Continúa, dice, mi posición es representar a una facción de los independientes. Continúa. De ninguna manera podría compartir una mesa con congresistas como Carlos Bruss, a quien yo he denunciado por esta compra de votos, en la cual se le ha favorecido con total impunidad. Muy bien, ¿es independiente o es de Fuerza Popular? Ella ha presentado una solicitud para ser reincorporada al Partido Fuerza Popular. Nosotros la hemos aceptado, siguiendo todos los procesos. Pero lo que Jenny ha planteado es que ella ha conversado con un grupo de independientes que tienen una agenda que coincide en algunos puntos con Fuerza Popular y ellos saben que solos no pueden viabilizar sus proyectos. Entonces, también han tenido una reunión y ellos han votado o han consensuado que ella los represente. Entonces, así, y por eso es la solicitud que ella... No encuentras tú una contradicción en decir, por Fuerza Popular van fulano y sultana y yo voy como independiente. Yo voy por los independientes, quiere decir que son los que no dependen. Entonces, no es consistente. No, 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 independientes de los que no dependen, sino la independencia, yo la entiendo a la congresista Jenny Vilcatoma que ellos también tienen una agenda programática que no la pueden viabilizar solos. Pero coinciden en la reforma del Poder Judicial, el CMN también, donde ella tiene que intervenir en la Procuraduría, que también ella tiene temas comunes. Y es por eso que ella ha pedido y ha solicitado la incorporación. Para poder ser parte de la mesa directiva, porque si no, no hubiera podido ser de la mesa directiva. Ella ha dicho, bueno, regreso a donde ustedes... Porque quiero estar en la mesa directiva. Porque la presenta el día de ayer, no es una vieja aspiración que de pronto encuentra su camino. Lo está diciendo usted, que representa a la independiente. Siempre ella ha tenido, inclusive yo sé que a Vitocho le dijo, me hubieran invitado a mí también, ¿no? Me hubiera gustado también participar, pero con el grupo que vas tampoco puedo hacer, ¿no? Entonces yo creo que dentro del marco democrático y cumpliendo los reglamentos, yo estoy segura que no hay por qué cerrarle las puertas. No hay que buscarle tres pies al gato o buscar algo que no está correcto cuando está todo correcto. Ella lo ha presentado ayer su solicitud, ha sido informado, hemos conversado, ella tiene su posición y quiere aportar en la expertise que ella tiene en la reforma judicial con un grupo que también tiene esa necesidad. Y no había otra forma sino entrando nuevamente a fuerza popular y ella decidió hacerlo. El último tuit hace una hora de la congresista Vilcatoma es, la elección es un procedimiento constitucional, no administrativo. La tacha no está prevista. Tengo derecho a elegir y ser elegida y cumplí con la formalidad. Mañana representaré a congresistas independientes que vienen trabajando contra la corrupción por la vida y la familia. La congresista Vilcatoma está mintiendo. La secuencia es la siguiente. Ella a las 7 y media de la noche ayer tuitea en respuesta a un tuit de Martín Hidalgo del Comercio en el sentido de que ella va como independiente, como no agrupada. Y eso lo reitero hoy día en RPP Radio a las 6 y media de la mañana y a las 7 y 15 en RPP Televisión. Y están, digamos, los videos. Ustedes han pasado algunos, pero es consistente en señalar que ella va representando a los independientes no agrupados. Cuando empieza a correr, digamos, el rumor de que no va la candidatura de la lista de Fuerza Popular porque ella como no agrupada no puede integrar una lista porque así lo dice el reglamento del Congreso, entonces a las 9 y media nos enteramos de que se ha comunicado que el día de ayer a las 4 y media de la tarde ella presentó un pedido de ser reincorporada a Fuerza Popular. Al que no aludió en ninguna de las entrevistas. Ni en su tuit de las 7 y media de la noche ni en las dos entrevistas de la mañana. O sea que está mintiendo. Segundo, ella no puede ser reincorporada a Fuerza Popular así porque le provoca. Hay todo un trámite. La bancada tiene que aceptarla. La bancada se ha visto obligada también a mentir porque ha dicho que presentó esto ayer a las 4 y media de la tarde y hoy día en la mañana se reunió el pleno presidido por Keiko Fujimori y todos los representantes de Fuerza Popular en el Congreso para aceptar la reincorporación de ella porque ese es el procedimiento establecido en los estatutos de Fuerza Popular. O sea que Jenny Belcatoma ha mentido, ha llevado a Fuerza Popular a mentir y a poner la candidatura de Fuerza Popular en una situación donde ella no procede. Nosotros hemos presentado una tacha y yo también la he firmado, la han firmado todas las fuerzas políticas que vamos alrededor de la candidatura de Víctor Andrés García Belaunde. Esperamos que se declare fundada la tacha y si no habrá que antes de votar discutir ese asunto formal en el pleno porque no hay ninguna duda sobre el hecho de que alguien que no es parte de un grupo parlamentario como es el caso de Jenny Belcatoma no puede ser candidata en la mesa directiva. ¿Y si se declara fundada la tacha ¿se cae la lista o se puede reemplazar? Se cae toda la lista porque queda un vacío y todas las cuatro plazas, digamos, de la junta directiva tienen que tener un candidato. Si se declara, digamos, la nulidad de la candidatura entonces la lista toda se cae. Y corre una sola lista, porque la elección se salió de la otra manera. Sí, tendría que correr una sola lista. Lo que, ya, sigamos con esa hipótesis. Imaginemos que se cae en la lista presentada por Fuerza Popular no van a votar, obviamente, por la otra lista. O sea que vamos a tener ¿cuántos? 62, por lo menos, congresistas que o van a viciar su voto o no van a votar. ¿Qué sucede ahí? Hay una segunda votación en la mayoría. La verdad que no nos podemos adelantar porque no sabemos cuántos votos tienen ellos y cuántos tenemos nosotros. Por lo menos, Fuerza Popular tiene 61, 62. Yo creo que ha sido notable que las fuerzas no fukimoristas se hayan cualigado por primera vez y que estemos en posibilidad de ganarle una elección por primera vez en dos años a Fuerza Popular. Es posible, no digo que la ganaremos, pero estamos reñidas esa votación. en Fuerza Popular. Primero, yo le quiero decir a Gino, mirándote a los ojos, que yo no he mentido. Porque cuando tú dices que estamos mintiendo, es totalmente falso. Porque yo te digo que yo he estado ayer en el Congreso, yo he estado en mi bancada y yo he visto el documento que Jenny ha presentado. Ha llegado a mis manos. Pero ¿qué le pasa a Milagros? ¿Qué le pasa a Jenny que sale a las 7 y media y dice voy como independiente? Y lo repito hoy día en la radio a las 6 y media y a las 7 y media de la mañana en la televisión. Y en ningún momento dice estoy yendo con Fuerza Popular, ni he pedido mi reincorporación a Fuerza Popular, ni hoy día en la mañana tenemos un pleno para ver si aceptan que yo vaya como candidato a Fuerza Popular. Es que no es así, pues, Gino. Yo creo que si ustedes quieren competir, compitamos. Mañana, en el pleno, con los votos, pero no busquen pretextos donde no lo hay. Yo no miento. No tengo costumbre de mentir y no tengo por qué mentir ni tapar a alguna persona o a mi bancada. Yo te digo que yo ayer he estado en mi bancada, yo he recibido el documento porque me llamaron el equipo de la bancada que había un documento y yo me he acercado a la bancada, he conversado, he llamado al juez y nos hemos citado hoy día temprano. ¿Y tú has participado hoy día en un pleno? ¿Dónde ha sido el pleno? Ha sido nuestra bancada. ¿Y en el Congreso? Sí, ahí ha estado. ¿Y estuvo Keiko Fulimori presidiendo el pleno? ¿Y estuvo Keiko también? No, no ha estado hoy, ha estado nuestro presidente, todo nuestro... toda la bancada, ¿y a qué hora se han reunido? ¿De dónde? Ahí están los videos. Nos hemos reunido a las 8 de la mañana donde todos los vigilantes cuando pasamos los de seguridad nos han saludado a los 50 y no sé cuántos que hemos sido. ¿Ves así? Hemos estado ahí, hemos tenido una reunión porque hemos tenido que dar cuenta de la solicitud que ha presentado ayer Yeni. Entonces yo creo que... ¿Y quién presidió la reunión, perdón? Tenemos el equipo que es... a la cabeza va Lucho Galarreta y nuestro comité político. Entonces hemos estado ahí... ¿Y tienen audio de esa reunión? Yo no lo sé porque yo también he estado ahí, yo no tengo... pero sí hemos estado, allá han estado los medios de prensa esperándonos afuera, han estado, o sea, es imposible que nosotros vamos... O sea, saliendo de esa reunión ustedes han informado a los medios de prensa que acaban de acoger la solicitud de reincorporación de Yeni Vilcatom, ¿eso es lo que me estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Yo... No he visto un solo video que dé cuenta de esa reunión. Yo lo que te digo es que nosotros hoy día nos hemos convocado a las 8 de la mañana, hemos estado en nuestra bancada, todos los congresistas de Fuerza Popular, o la mayoría, porque yo no soy la que pasó la lista, y hemos convocado, hemos aprobado que Yeni se integre a nuestro partido, se reintegre. Y afuera, cuando yo he salido, han estado algunos medios periodísticos que pueden dar fe que hemos estado. Tercero, yo ya no soy... la vocera para salir a informar. Eso le corresponde a Úrsula Letona, pero yo te digo en lo que yo he participado. Yo ayer he visto una solicitud de Yeni Vilcatoma, he hecho las coordinaciones, hemos mandado en WhatsApp a nuestros colegas para que estén hoy día a las 8, hemos aprobado y hemos hecho los documentos correspondientes y luego se ha realizado el procesamiento. Entonces, yo creo que en una situación donde hay una crisis en nuestro país, generar una situación que no corresponde y decir que ha mentido Yeni Vilcatoma, que nosotros hemos mentido, ¿dónde está la prueba? Ahí están las pruebas. Una cosa es la voz y otra cosa es la documentación que hay. Entonces, yo creo que debemos tener... A veces tiene un problema de otra naturaleza. Tenemos que tener la madurez y la responsabilidad para no generar más polarización de la que ya tenemos. Yo te lo pido de manera... Sería bueno que para aclarar las cosas ustedes den evidencia sobre la realización de esa reunión el día de hoy en la mañana. Porque poco antes de la reunión Yeni estaba en la radio y la televisión diciendo voy como independiente. Sí, y ella lo ha manifestado y lo entera. Y los candidatos de Fuerza Popular son Salaverri y Chihuán. Yo no soy... Y ella lo está manifestando y lo está reiterando. Ella tiene una posición independiente. Se ha reunido con sus colegas independientes con un grupo de ellos. Ellos le han... Ellos han votado han acordado que ella sea su representante y que ella... ¿Quiénes son los colegas que la respaldan a ella como independientes en el Congreso? Porque la verdad que no... Mañana, mañana ustedes lo verán. Mañana, democráticamente y en una fiesta vamos a ver quiénes nos están apoyando y quiénes están apoyando a Yeni y a ustedes también. Yo creo que nosotros no debemos quedarnos en estas situaciones. Tampoco ni te corresponde a ti ni me corresponde a mí direccionar la decisión que tenga el oficial mayor. A él le corresponderá. Nosotros estamos seguros que dará la razón al que lo tiene. Pero... Sí, perdón. Yo creo que me parece que Yeni Vilcatoma por toda la evidencia que tenemos falta la verdad y ha llevado a la bancada de Fuerza Popular a hacerlo lo propio. Salvo que me demuestren lo contrario. Podría haber dicho ayer y hoy en todas las entrevistas que ha dado solicitado ayer en la tarde a Fuerza Popular que se reincorpore. Se lo podría haber dicho, ¿no? Son formas, son formas, puedo decirlo, porque todavía no estaba aceptado. Ayer ella lo ha presentado y no quiere decir que la estrategia era tenerlo reservado y listo. Lo que ella ha dicho es que Fuerza Popular no está sola. Está con los independientes que yo represento. Ella también lo está ratificando. Ha sido enfática en tres oportunidades en doce horas. Y resulta que una hora después de su última intervención en ese sentido hay un pleno de Fuerza Popular donde va toda la bancada y toman la decisión de reincorporarla a la bancada. Ustedes también hoy día a último minuto han tenido una reunión para ver lo de Marisol de APP. No ha sido ayer, ha sido hoy día. Entonces también ustedes saben que la mesa directiva siempre dice veinticuatro horas antes o al mismo día se decide y se cambia. Entonces eso no es raro, no es algo que no se pueda dar en todas las elecciones y procesos electorales se dan eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ganarlo en la cancha y la cancha es mañana donde todos vamos a votar democráticamente por cualquiera de las dos propuestas, ¿no? Y que gane... Pero el reglamento no está pintado en la pared, el reglamento está para cumplirse y eso sucede en cualquier elección. Exacto. De manera que si no se cumple con el reglamento en cualquiera de las dos listas eso tiene que seguir el curso que corresponde y no solamente decir ah no, no, pero vamos a la cancha. Nosotros hemos sido cuidadosos, hemos revisado la documentación, el reglamento y hemos cumplido con todo el reglamento. Por eso estamos seguros. Ahora, yo distingo dos posibilidades. La señora Vilcatoma dice usted expresa que ella representa a los independientes. Pero una cosa es estar dentro de Fuerza Popular y aún así representar a los independientes y otra cosa es representar a los independientes nada más sin estar en Fuerza Popular. La declaración de hoy día de la señora Vilcatoma dice los candidatos que van por Fuerza Popular son Daniel Saraverri y Leila Chihuahua. Tendría que haber dicho y yo también pero además de ir por Fuerza Popular representan a los independientes. Esa salvedad no la ha hecho por lo que parece que es una decisión posterior a la de esta declaración la de reincorporarse. Yo creo que estamos especulando y queremos leer entre líneas. Yo no soy intérprete de Jenny Vilcatoma de sus declaraciones o de su Twitter pero yo lo que te digo las evidencias ¿cuáles son? El documento que ingresó ayer esa es la evidencia porque hoy día también por ejemplo Yervi Violeta hace una aseveración desinformada y temeraria porque dice ha falsificado el sello ¿no? Y no ha falsificado ningún sello porque ese es el sello ese sello no es de oficialía mayor ese es el sello de nuestra bancada ayer ingresó y le pusieron el sello entonces esas cosas por ejemplo no dan un buen mensaje si nosotros decimos queremos limpiar la cara del Congreso entonces empecemos por ser más responsables y si no tenemos evidencias no elucubremos cosas que no son ¿no? Sí la congresista Luz Salgado justo que bueno entendemos que está viendo el programa le responde al congresista Gino Costa a ver si nos ayuda de repente en el switch por favor para poner el tuit de la congresista Luz Salgado al aire y dice lo siguiente Gino Costa quiere pruebas de nuestra reunión a las 8 de la mañana en nuestra bancada que pregunta a los vigilantes y personal del Congreso que son cientos nos vieron ingresar él no es nadie para informarle de nuestras reuniones partidarias o sea que a quien le consultamos al jefe de seguridad del Congreso dice que pregunta a los vigilantes debería haber sido instituido hace varias semanas lo haremos pero a quien le convendría digamos aclarar las cosas nosotros no tenemos que investigar nada son ellos los que tienen que convencer digamos a la opinión pública de que no están faltando a la verdad yo creo que esto es digamos escandaloso por decirlo menos y yo creo que ese mismo hecho recalca la importancia de la votación de mañana nosotros hemos dicho que queremos rescatar el Congreso para la democracia con una gestión transparente austera y donde imprime la verdad y creo que eso es lo que está en juego mañana y ojalá tengamos éxito por el bien del Congreso y por el bien del Perú que está en un momento muy delicado donde precisamente se trata de hacer prevalecer los principios y valores de una convivencia democrática y civilizada pero la tacha es porque la congresista Jenny Vilcatoma no podría regresar a la bancada ¿verdad? no, la tacha es porque Jenny Vilcatoma es no agrupada en este momento igual que yo no podemos ninguno de los dos ser candidatos ni ningún no agrupado porque lo dice expresamente tiene que ser parte de un grupo parlamentario ¿y puede regresar a la bancada? ella puede regresar a la bancada si la bancada la acepta pero eso requiere un procedimiento y la bancada tiene que entonces ustedes dicen ella sigue siendo no agrupada este pedido que ella ha hecho para regresar a la bancada no ha conocido lo que sigue siendo no agrupada pero Fuerza Popular dice no, no ya le reincorporamos entonces lo que decimos es ¿en qué momento la ha reincorporado? si ayer a las 7 y media decía que era independiente hoy día a las 6 y 15 de la mañana que era independiente a las 7 y media de la mañana en RPP Televisión que era independiente que iba como independiente y resulta que a las 9 y media de la mañana nos informan que ya a las 8 se reunieron o sea antes de su tercera declaración donde ella sigue insistiendo que va como independiente a las 8 ya se han reunido en el Congreso Fuerza Popular para reincorporarla ok y que tendría que haber un documento donde diga Jenny Vilcatoma es de la bancada de Fuerza Popular o sea ¿quién tiene que aceptar ese pedido? porque ella es el pedido a la bancada y punto nada más hay una formalidad que cumplir y lo que está en cuestión es si esa formalidad se ha cumplido se ha reunido la bancada de Fuerza Popular presidida por por la lideresa de esa bancada Keiko Fujimori como dice el estatuto para aceptar ese pedido de reincorporación bien difícil de creerlo la presencia de la presidenta del partido es sinicuano para poder aprobar no sé si para tomar la decisión pero normalmente cuando hay reunión de pleno cuando Patricia Donaire también renunció al toque se fue a su bancada nadie le dijo que fue presentó documento no presentó se fue nadie al toque fue express al toque hizo un pedido la bancada se reunió y aceptó tampoco está difícil nadie te ha pedido se han reunido no se han reunido presentó un documento no simplemente si ella ha tenido la voluntad de querer ir y pertenecer a la bancada es libre pero si ella la pregunta es a las 7 si a las 7 y 15 de la mañana ella en RPP aquí también en estos audios están mencionando al presidente están mencionando a Ceballos están mencionando a todos los demás o sea por lo que dice ya vamos a ser culpables tenemos que seguir un proceso y las evidencias y a las 7 y 4 de la mañana por tercera vez en 10 horas estaba insistiendo que iba como independiente y a las 8 de la mañana ustedes dicen que han tenido una reunión donde le han aceptado la reincorporación en base a un escrito presentado a las 4 y media de la tarde cuando ella entre el escrito y esa reunión durante 3 veces ha dicho que va no con fuerza popular sino como independiente ¿cómo es eso? no es nada de raro porque después de todo esto ahora en la tarde también ha sacado un tuit y dice que ella mantiene su posición independiente porque ella tiene un grupo que la están apoyando y quieren que vean esos acuerdos que ellos quieren llevar y trabajar por eso que ella dice yo represento a los independientes porque está recogiendo sus necesidades para incorporarlo en la agenda del Congreso entonces es válido entonces yo creo que estamos deteniéndose en algo que es parte procedimental y mañana son 68 votos los que se necesita para elegir la nueva mesa directiva ¿no es cierto? tenemos 66 son 66 votos los que se necesitan la mitad más uno 130 65 ok 66 son 61 congresistas fujimoristas para la inclusión de la señora Jenny Mica Tomás 62 63 ¿es verdad que ella ha prometido 6 o 5 votos más de los independientes? no yo no es que ha prometido ni 4 ni 6 ni 8 lo que ella ha manifestado es que se ha reunido con un grupo de independientes que tienen la necesidad de tener trabajar las reformas ¿no ha dicho quiénes son los independientes cuántos son? no entonces ese es válido entonces ella ha conversado no imagino yo que no es de un día para otro porque ella trabaja con todas las bancadas y en varias comisiones tiene diferentes congresistas que se apoyan y se ayudan y ella también le da un soporte en el aspecto jurídico y esa es la experticia que tiene y ella lo que quiere sumar es a la reforma judicial y que bueno ¿no? hay que unirnos para sacar adelante la reforma judicial que todos queremos bien vamos a una pausa y regresamos con la segunda noticia que nos queda poco tiempo para desarrollarla pero vamos a hacerlo bueno la bancada de Frente Amplio ha presentado una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación Pedro Chavarri por considerar que carece de legitimidad y credibilidad tras haberse visto involucrado en audios que desataron la crisis del sistema de justicia en nuestro país de hecho creo que el fiscal de la Nación luego del audio que discutimos ayer hace ya 24 horas no ha hablado o sea él no ha escuchado el audio y ha hablado luego habló del previo así es habló del previo diciendo que él bueno le dijo que no recordaba la llamada así es con el señor Inostrosa y que le dijo que sí que iba a ir a la reunión un poco como para sacárselo de encima claro pásame la dirección por whatsapp solamente para que no molestara bueno entonces han presentado esta acusación constitucional el congresista Marco Arana espera dice que la mencionada subcomisión pueda investigar a Chavarri las relaciones del señor Chavarri el fiscal de la nación con el juez César Inostrosa que mintió al país vamos a poner las declaraciones del señor Arana para luego comentar acá con nuestros invitados bueno acabamos de ingresar a mesa de partes en la dirección de trámite documentario el escrito relacionado con la acusación constitucional contra el fiscal Pedro Chavarri lo que hay que buscar es que sean personas incuestionables en sus relaciones o en su manejo de las personas y de los casos que han tenido que ver con corrupción el fiscal Pedro Chavarri no lo es en realidad la junta de fiscales debió hacer que el señor no juramente ni siquiera debió elegirlo creemos que esta acusación constitucional que debe ser tramitada debe producir que la comisión la subcomisión de acusaciones constitucionales vea su caso y se investigue a fondo de que naturaleza eran sus relaciones con su hermano Pedro el señor César Inostroza de que compromisos eran sus relaciones con su hermano Camayo ¿no? eso es lo que están señalando como su audios que ha hecho Canal ENE muestran claramente que el fiscal de la nación le mintió al país dijo que iba a denunciar al corrupto juez Inostroza porque había usado su nombre y los audios que ustedes han puesto en conocimiento del país ayer muestran que le ha mentido al país esa situación junto con los otros hechos que se han expuesto sin duda ponen en tela de juicio su rol allí y pensamos que ha incurrido en una falta política que amerita su destitución y por eso estamos ingresando a nombre de la bancada del frente amplio esta denuncia constitucional tal como lo habíamos señalado entendemos que la comisión deberá pedir otros elementos de prueba y de investigación en el tiempo que demore procesar y lo más conveniente en realidad sería que el fiscal Chavarri hiciera un paso al costado que permitiera que a ver a ver acá la congresista Milano Salazar dice que usted va a presentar una acusación constitucional contra el señor Pablo Sánchez contra el congresista Marco Arana sí porque yo respeto la posición de frente amplio de presentar una denuncia al fiscal es su prerrogativa y se verá en el cauce que corresponda las instituciones son autónomas y hay que respetarlo está involucrado el nuevo fiscal no lo conozco no tenemos ninguna relación con ello y se tiene que investigar y se tiene que identificar las responsabilidades eso me parece perfecto pero también a mí me hubiera gustado que el señor Marco Arana así como tan solícito dice no piensa mal ya se acertará desde que se nombró el señor o juramentó o antes de juramentar el señor Chavarri lo primero que haría que no juramente atacarlo 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 pero yo no veo ese mismo ímpetu de este señor Arana con el señor Pablo Sánchez sabiendo que él archivó la denuncia de Ollantumala sobre los casos Madre Mía donde ahí estaba el señor Guzmán Baca que esta interceptación de la compra de testigos y que permitió que Ollantumala sea presidente y que tenía toda una connotación con lo de Odebrecht ¿Usted cree que el señor Chavarri ha mentido? Yo no puedo decirlo porque soy parte de la comisión de la subacusación yo espero que esa investigación siga su causa investigaremos y tomaremos la decisión No es posible hacer un paralelo entre Pablo Sánchez y Pedro Chavarri claramente este y yo sé que Fuerza Popular hizo todo lo posible para destituir a Pablo Sánchez este y miró para otro lado cuando decíamos hoy el CNM está podrido hay que hay que investigar Guido Aguila no puede ser presidente del CNM cuando tiene una academia que prepara a los postulantes del CNM y todo lo que hemos conocido después ha nombrado decíamos nosotros este CNM a un señor como Nostro Zapariachi con unos antecedentes desastrosos o al señor Ángel Romero o algunos fiscales supremos y Fuerza Popular miraba para el costado hoy día creo que lo que corresponde es insistir que no está calificado el fiscal de la nación para conducir una institución tan importante en un momento de reformas como este y una institución que tiene por tarea combatir el crimen y la corrupción cuando hay los cuestionamientos que pesan sobre él todos los días nos enteramos ¿no es cierto? de nuevas cosas y está claro que es íntimo amigo del jefe de esta red mafiosa que es el señor Inostro Zapariachi no tiene Pedro Chagari la independencia necesaria yo creo frente al poder judicial dadas las relaciones que tiene con estos jueces supremos yo creo que mientras más rápido dé un paso al costado será mejor no debió asumir en realidad no puede ser que lo tengamos como flamante fiscal y está dedicado a defenderse porque todos los días salen nuevas informaciones que lo vinculan con esta red de favores y de corrupción bueno es un importante del Congreso de la República yo entiendo que lo defiende mucho Pablo Sánchez porque no año y ocho meses no han hecho nada sobre ese convenio entre Odebesch y la Fiscalía ¿se refiere al señor Gino Costa? sí también porque también es parte del PPK ahí está incluido el PPK ahí está incluido Susana Villarán lógicamente todos se han alineado para proteger a este fiscal que verdaderamente le ha quedado muy grande el cargo yo espero que este fiscal o esperaba que este fiscal sea diferente y que verdaderamente tenga plena autonomía la Fiscalía y que no se meta ningún poder político porque lamentablemente tenemos que reconocer que tanto en el Poder Judicial tanto en el CNM en el sistema judicial ha habido intereses políticos y el Poder Judicial tiene que ser autónomo no solamente decirlo sino con las evidencias que corresponden y las personas que son responsables tienen que ser sancionadas perdón yo no me he alineado con nadie para defender a Pablo Sánchez lo he defendido desde el principio de mi gestión congresal porque conozco su trayectoria sé que es una persona íntegra y un hombre honorable y creo que no ha demostrado al frente de la Fiscalía de la Nación salvo que presenten evidencia yo estoy en la condición madre mía y tengo que ha blindado que debe ser investigada y ha pedido que Ollantumala sea nuestro presidente y todos los grupos parlamentarios siempre se alinean en contra del fujimorismo y nos ponen qué tipo de presidentes cuando esa investigación se archivó no sabíamos lo que sabemos hoy día entonces decir que debió cuando no había la información si había yo te digo que si había porque estoy en la comisión señores congresistas tenemos que irnos le agradecemos mucho porque cuando quisieron destituirlo no lo hicieron con ese argumento no es que todavía está insuficiente pero podemos convocarlos nuevamente para seguir esta interesante conversación gracias nos vemos mañana aquí en el portada buenas noches y nos vemos en el portada